Ok, ahorita acabo de volver de Walmart Y me acabo de lavar en la cara Por eso se me ve así Nada más que A mí me está viendo espancho Por eso se ve así Y ahorita me van a ver en buenas playeras Porque no me gusta ponerme Como mis mejores trapos Para andar aquí en la casa O para ir nomás aquí a la tienda Mejor lo dejo para un fin de semana O algo Les quería enseñar antes de que me empiece a maquillar Qué es lo que compré en el Walmart Oigan, yo ando con esta bolsita para arriba y para abajo Para arriba y para abajo aquí O sea, me la llevo para Houston Me la traigo por acá No me traigo mucho maquillaje Bueno, yo siento que no es mucho maquillaje Me traigo nomás lo que voy a usar Para cuando esté aquí o así Pero bueno, les quería enseñar Qué fue lo que compré en el Walmart So, fui porque le fui a comprar Ay, como que se cayó esto ¿Estás bien? Fui porque tenía que comprarle pañales a Avon Este, todavía no está Party Train Sí va al baño Pero cuando él quiere nada más Entonces le compro los pañales Que son para lo mismo Para como entrenarse o así Entonces, este Son los que le compro Y pues ya se las andaban acabando Así que me compré Unos pañales Y este Iba también por un Nuevo bronzer Porque el que tengo Como que no me gusta ya De hecho, creo que sí Está descontinuado Ya ni siquiera lo venden Es de la misma marca de Elf Pero Este, pues agarré Este de aquí Bueno, es un contour palette Y se ve así Nada más que ahorita se cayó Y como que se le cayó Un poquito polvo Pero así se ve Y luego también agarré Estas brochas que miré aquí De hecho, cuando estaba En la high school Cuando me iba Cuando me iba a graduar Este Mi maestro Me regaló Unas Unas este Unas brochas Igualitas a estas Pero era un poquito más Tick De hecho, todavía las Las tengo Todavía las uso Este No me las traje Todas Pero me traje una Que es mi favorita Son muy buenas Estas brochas De hecho Déjenme hacer el señor Es esta de aquí Y si es de la misma marca De la marca de Royal Creo que así se dice ¿Dónde está? Parece que yo le miré El nombre Son parecidas Pero creo que es De la misma marca No sé Pero son de estas De aquí Y él me regaló Una cajita De estas brochas Nada más que están Un poquito más grosecitas Y esta es una de mis favoritas Las uso para mi contour De mi nariz Pero mire Estas Y dije Tengo que llevarlas Me encantó El color de estas Pues es de todos colores Pink, blue, orange, purple Green and yellow Y me gustaron Porque vean Que delgaditas están Y a veces Ocupo Unas delgaditas Para hacerme un Este Un delineado O ponerme brillo O algo así Entonces dije Estas están perfectas Y de hecho Esta de aquí No es brocha Es como O sea Es brocha Pero es como Para limpiar Y viene con Su bolsita Esto se me hizo Muy bonita Entonces agarré Esta de aquí Aunque no uso Todas las brochas Que tengo Pero como quiera Pues me gusta Tener mis brochecitas Brochecitas Y luego Le agarré Una pijama A Avon Esta de aquí De navidad Que se ve así Son dos Es esta roja Aquí con este Santa Claus Y su bottom Y luego es esta De veladitos Entonces le agarré Esta Se la agarré En la talla 2 Porque No tenían más tallas Más grandes O más chicas Pero siento que La talla 2 Le pongo entre Talla 2 Y talla 3 Pero depende Como venga la ropa Y esta se ve Grandecita Entonces le agarré Esta Y luego Este Agarré Una pijama Para mi Para mi primito Le agarré Esta de Quapachó Esta fue la que Le gustó A mi tía Entonces agarré Esta de aquí Se la agarré Pues en la talla 3 Y luego Para Nada más que esta Esta se la agarré A la sobrinita De mi esposo Que viene en camino O sea Si viene en camino La van a Apenas van a hacer Entonces le agarré Esta de aquí Este vestidito Que está bien bonito Que bonito Siento que de niña Hay muchas cosas bien bonitas Y dice Little princess Y se la agarré De talla 3 A 6 Porque voy a mandar Unas cosas Voy a mandar Unas cosas Que todavía no nace Pero para cuando Yo mande A la caja Que voy a mandar Este Yo creo que Ya le va a quedar Esto A lo mejor Le queda un poquito Grande No sé Pero bueno Se la agarré De talla 3 A 6 Meses Porque creo Que es mejor Mejor Porque si se la hubiera Agarrado De 0 En adelante Pues no le iba a quedar Pero se me hizo Bien bonita Nada más que La señora De ahí Me le rompió El El Esta ¿Cómo se llama? La etiqueta Entonces Este Pues yo quiero Que vaya con etiqueta Porque Pues no sé Para que ella se lo quite No sé Si se siente bien Quitarle la etiqueta Las cosas Mande Más que Ya no hay Ok Esto ya me acabé De alistar Y esto es como Me quedó Mi maquillaje Nada más que quería Enseñarles en la luz No sé Me hice algo Simple Me puse estas pestañas Cortitas O chiquitas Porque pues Como voy a ir a trabajar No quiero nada Crazy Nada más que ahorita Me voy a Este Es que siento que El lighting de acá Está más Más bonita Mande ¿Qué es? ¿Tu teléfono? Wow ¿A ver tu teléfono? Sí Enseña tu teléfono Ajá Wow Di bueno Di bueno ¿Qué les estaba diciendo? Oh sí Pues me hice algo Súper simple Este Como ir a trabajar Mande Ya es la una y media De hecho Ya hasta comí Me comí un taquito De carne Que hizo mi mamá En el trabajo Y me trajo Este Me llamó Y me dijo Que si quería Pero le dije Que sí Me comí un taquito Y me le hice una quesadilla Nomás que nada más No se la comió Pero ahorita Ya nada más Me voy a peinar Y me voy a cambiar Esta playera A una del trabajo Les digo Por eso no me gusta Andar con este Pues con ropa así Mejorcita Aquí en la casa Porque pues Estoy haciendo Bueno hoy no hice comida Más que en la mañana Pero O lavo los trastes O Me ensucio con el maquillaje O con cualquier cosa Mande Wow Bueno Este Y por eso mejor Me pongo estas playeritas Que no me importa Si las ensucio Porque esta ya la he ensuciado Ahorita de maquillaje Y pues estaba comiendo También Pero Y ahí ya lo peiné Y lo cambié Y ahorita nada más Les digo Me voy a peinar yo Y Este Cambiar Y ya esperar a que sea Hora de irme Para irme Hoy es turkey and dressing Es lo que vamos a dar En el trabajo Todo el mes de noviembre Vamos a dar turkey and dressing Porque es lo que Comen Como en Thanksgiving Como el día del pavo Es lo que ellos comen Turkey and dressing Y todo eso Entonces todos los jueves Los estamos usando Pero mi mamá Hoy Este Tiene una orden Muy grande Ella sale a las dos De trabajar Pero Este Tiene una orden Grande Para una church Que 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 encargo De ahí Entonces Este Ella es la que lo hace Entonces ella va a tener Que Este Se va a salir un rato Y lo voy a regresar Para prepararlo Y todo Y ir a llevar Este Como esa Esa comida Que tienen que dar Pero Pero ya Así quedó mi maquillaje Y ahorita Les grabamos Hace ratito Eso ya No les grabé Hoy en el día Porque la verdad Es que me la pasé Pues bien ocupada Trabajando todo el día Un poco estresada Porque ando cansada Y Y pues Con sueño Pero Este Por eso también Ya no les grabé Y me la pasé bien Ocupada en el trabajo Pero ahorita Ya vengo aquí en camino Como pueden ver Para Houston Nos falta ¿Cuánto nos faltará? Bueno Si nos falta algo Ahorita pasé a chargas Pasamos por snacks Haven Ya viene ahí atrás Este Quedándose ya dormidito Ya no le quiero hablar Para que se duerma Porque Está cansadito Pero Les grabé poquito Pero como quiera Mañana les voy A recto que llegue Les voy a A decir Cuando ya llegue Y a mañana Les voy a grabar A ver que hacemos acá En nuestra casa Pero aquí venimos ya Gracias a Dios Ok So les quería mostrar Que fue lo que hice Cuando llegué El viernes Porque me dormí Un poco tarde So la tele La puse de este lado La tenía acá Pero cambié todo Me puse a limpiar Y quise cambiar todo Siento que se siente Como más fresco Cuando cambias todo Y no sé No sé Me gusta Me desestresa eso Entonces Lo colé Lo colé Entonces puse la tele De este lado Con este mueblecito Acá Con las fotos De Avon Y puse este sillón Por acá Ahorita ignoren Que Avon está ahí Con sus juguetes Porque No puedo grabar En otro momento Porque está él ahí Saqué mis almohadas De esta temporada Con la cobijita esta Acá está este sillón De aquel lado puse El mueble Donde tengo Los juguetes de Avon Y unas bicis Que están ahí De él Pero sí Mira No sé qué hacen Para hacer ni un segundo Pero así es como Se ve ahorita Y acá por este lado Está mi comedor Les quería enseñar Este comal Que me compró Mi esposo ayer Porque el que tenía Me quemaba demasiado Las tortillas Y le dije Que quería uno nuevo No Yo echándole la culpa Al comal Que me quemaba Las tortillas Pero sí No nos gustaba ese comal Porque calentaba demasiado Y se quemaba muy feo Las tortillas Las tenías que estar Volteando cada ratito Entonces quería uno nuevo Y me decidí por este Porque tengo las ollas De esta marca De este sartén Y me gustan muchísimo Porque no se les pega nada Es de esta marca De aquí Aquí la tiene Aquí atrás Y lo compramos Este en el Walmart Y la verdad Que me encantó Porque está grande Y caben pues Bastantes tortillas Y también porque Pienso aquí hacer Como que los pancakes Para Aiden Porque a él le encantan Pero sí se los quería enseñar La verdad Que me gustó mucho Por este lado Puse este mueble Que tenía en la sala Con juguetes de Aiden Y por ahorita Al momento No sé qué ponerle ahí Pero pues puse Unas Unas Este Bolsas Que tengo Tengo dos Más grandes Pero no caben ahí Entonces dije Pues no sé Por mientras ahí Puse esa Plantita Y puse esta Velita A mí me gusta mucho Tener estas velas Y aquí puse Mi Alexa Y por este Véanse prendió Y por este lado Tengo pues mi Vanity Ya se los he enseñado Antes Y este Este es el que estoy poniendo Ahorita Por todo el apartamento Porque me encanta Cómo huele este pumpkin Este freshener de pumpkin Pero sí A mi Vanity Creo que Tengo un video No se los he enseñado Antes Pero tengo Mandé Tengo un video Donde Les enseñé Todo el Vanity Entonces Se los voy a estar subiendo Por aquí Pero sí Y de este lado Tengo mi espejo Que ahorita no tengo Windex Tengo que ir a comprar Porque ahí me lo tiene Como pueden ver Todo lleno de sus Donde lo toca Y por este lado Tengo Mandé Sí papá Por este lado Tengo esas maletas Que me traje Con mi ropa Y acá tengo este mueble Tengo todos mis zapatos Y por este lado Tengo el otro mueble Que pienso quitar todo Y como Limpiarlo Y acomodarlo Y por allá Tengo pues La pañalera De Ibel Les decía Que ayer Ayer Ah Fui al Walmart Y Pues fui a comprar Nada más Fui a comprar El comal Que les enseñé Y una canasta Los labios Usé este de Kylie Jenner En el tono 709 Exposed Y usé Este nude De aquí Que lo compré En la Beauty Supplies En el tono Lip Eleven Baby Doll Y me I just Eyelined Con Eyelined Bueno pues Este lapicito De aquí Mande Y Bueno No sé si dejármelo Mate Como que me gusta Pero también Estaba pensando En ponerme Este Este Es de la marca De Elf Y es un Es como Un lipstick Claro Y nomás Como para ponértelo Arribita De lo que tú Utilices Entonces no sé Si ponérmelo O no Como que me gusta Así Pero pues ya me acabé De listar Ya nada más Voy a cambiar A Even Y limpiarle la carita Porque anda comiendo Chips Y trae la cara Llena de Bueno Chips Así le dice el Chips Anda comiendo Chips Y trae la cara Llena de Papitas Pero ya lo voy a listar No me gusta listarlo Antes de que yo acabe Porque si no Otra vez Van a todo Chemotrufe Pero Ya ya acabé Ya nada más Este Cambiar a Even Y Yo que tal vez Kiefer me voy a cambiar Y ya nada más Esperar a mi esposo Pero al ratito Les grabo Ok Se ve Es un poquito Más tarde Este Quedé de encontrarme Aquí con mi esposo En el pelo Porque dijo Que no iba a llegar A tiempo Son las 4 Y hicieron la peluquería A las 5 Y él Está como a media hora De aquí Entonces me dijo Que me viniera yo Para acá Porque él iba a ir Por nosotros Y luego Venimos para acá Y donde venimos A que se corten el pelo Está como a unos 20 minutos De la casa Entonces me dijo Pues que me viniera Acá nos encontramos Pero todavía no llega él Porque dice que está He's stuck in traffic Y eso es Cuando vives en Houston He's stuck in traffic Entonces yo estoy aquí Me voy a esperar un ratito Porque Como pueden ver El niño se durmió Y si no llega él Pues me voy a bajar Para que le corten el pelo Pero ahorita les grabo Ya que llegué Y aquí estamos allá adentro Buenos días Ayer ya no les grabé Bueno les grabé Cuando llegué A que le cortaran el pelo A AVEN De repente llegó mi esposo Y luego les grabé Cuando andábamos comiendo Porque fuimos a comer Y luego pues ya Nada más llegamos a la casa Y estuvimos así viendo movies Pero se me olvidó decirles Pues que habíamos llegado Ahorita son las 9 de la mañana Ahorita nos acabamos De alistar Y AVEN Vamos a ir a agarrar Breakfast Porque tengo Antojo de Chick-fil-A Y no he comido Chick-fil-A allá Entonces vamos a ir a agarrar Breakfast Y luego nos vamos a ir A la cita La cita es a las 11 Pero también tengo Otras cositas que hacer Entonces les voy a estar Bloqueando Durante Lo que haga hoy Y ese es el outfit De AVEN Los zapatitos Que le acaba de comprar Su papá Y la traigo Con manga larga Porque está haciendo furio Pero así le quedó Su pelo Con manga larga